Bueno, aquí me encuentro con el más rápido del mundo al momento, el Indio Racing, señoras y señores. Cuéntame un poquito de la máquina y el tiempo que acabas de hacer anoche. Bueno, estábamos ya proclamados los más rápidos del mundo hace dos meses atrás con 687, 203 millas. A ver, Performance empezó a bregar más fuerte en el carro y anoche dimos un pase de 674 con 211 millas. Indio, ¿cómo se siente el crew? Ven para acá, Joselito, que yo sé que tú siempre eres un buen fanático del Indio Racing y siempre estás apoyando. No digo, no, como mi papá. No, súper orgulloso. El carro se ha trabajado fuertemente. indio haber performance han puesto un montón de tiempo en este carro y falta tela que cortar pero los números vienen están viniendo poco a poco pero vienen pero mucho sacrificio mucho sacrificio indio pero definitivamente tú bailaste la danza de la lluvia desde anoche y la suerte te acompaña así es que ahora verdad con quien a quien te enfrentas el eje 3 jojo de navarro muchachos de aquí de orlando buena gente bueno pues directamente de tampa el indio racing el más rápido del mundo ok así es que nos vemos en la pista chicos y